Muy buena noche Miami Muy buena noche Bogotá Muy buena noche México Le saluda el Yosimare Yo le canto a mi gente A mi gente latina A mi gente de Europa Y a mi gente del Perú Muy buena noche Centroamérica Aprovecho a cantarle América A mi América Latina También la zona occidental Soy el peruano que canta Tino y su salsa Mi salsa latina Te la traigo para ti Venezuela, Guatemala, Bolivia, Cuba Cuando pasé por Puerto Rico Un día y a Santo Domingo Llevando mi música Llevando mi sabor Soy el peruano que canta O el latino y su salsa Mi salsa latina Te la traigo para ti ¿Qué me ha causado? ¿Qué me ha causado? ¿Qué te ha causado qué? Sonreír ¿Qué me ha causado? ¿Qué me ha causado? Voy a prender la luz ahí, Joche, por favor Que como usted es un negrito No se le ve en la grabación ¿Cómo dice? ¿No te has reído? Sonreír ¿Cuál es la diferencia de reír Y sonreír Con sonreír Lo que pasa es que sonreír Sonreír es gesto ¿Cómo se sonreír? Y reír hacia el laberinto ¿Y el gesto cómo? El gesto ¿Y cómo se ríe? Y reír ¿Te estás notando? Por ejemplo ¿Qué me podría causar risa? Tú debes saber ¿Qué te podría causar risa? Que no le paguemos Es de reír ¿Qué te parece? 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 Muy buena la demostración No, no la demostración Dejémoslo ahí No me simpatizas No me simpatizas, chavo Vamos Puta que uno No sé cómo es eso Oh, my God No sé Chérereo, chéreo Chéreo No sé cómo es eso Que quiero verte Como te digo siempre Que no pares Pero te quiero verte Hasta que no se ha Al más Y soy rodeado de Millones de personas Que le gustan Que la canten Y que estén Y que estén Todo el mundo Que no los sueños Y que no Y siempre la humildad Se conoce Humildad Trabajo Sacrificios Pásico Trabajo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos mi carga se va Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Yo voy a decir, cuéntame tu amor Que te para siempre no perdas más Tú te haces feliz Que se me enamora tu amor Que me tiene herido y yo te quiero Yo te amo Que se me enamora tu amor Soy el peruano que canta Y a la vez se encanta Soy el latino que trae la salsa La salsa que te arrebata Soy el latino que canta Soy el latino que canta Del peru te traigo mi salsa Del peru te traigo mi cumbia, mi modelo y mi guaracha Soy el latino que canta Pero soy el latino que canta Pero te traigo mi salsa Te traigo, te traigo mi salsa Soy el latino que canta Ay soy el latino que canta Del peru te traigo mi salsa Oye peruano, saca tu bandera, poncha a bailar Perú, 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 Perú Perú, Perú Perú, Perú Perú, Perú ¡Gracias! Perú Nos estamos yendo otra vez, ahora no solo Estoy yendo con la reina de mi vida, con mi hija Gracias a la esencia de la Molina, la pasamos súper chévere Ahora sí, nos toca ir a la casa Con la reina Está un poco despeinadita, pero así, es un nuevo look Bueno mi gente, hoy toca Disney World, me voy a levantar, me voy a bañar Voy a bañar a los bebés, voy a cambiar a los bebés y nos vamos a Disney World ¿Están listos? ¿Están preparados? ¡Vamos! ¡Gracias por ver! Gracias. 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 . Jejeje. Mira como mace. Él tiene miedo todavía. Pon que aprendO a filmar también. Venga venga. Ya. ¿Quien sabe peinar también viste? Nene Neli Tenía el pleno con los dos pies con los dos uno está para elante para ver otra vez ¿Atra vez? Baja ¿Otra vez? Si para ver Ya se olvido un segundo ¿Quién sabe? Púlsate con los dos pies Con los dos pies, fe ¿Cómo te dije, Jordi? Púlsate y púlsele Ya la podemos mandar a comprar pan Algo de goma Le falta dar la vuelta ¿Y? Jailani 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 Jailani, pijama Vamos adentro, ya, baja Ya, baja Baja, vamos Baja Vamos Vamos, pe No ¿Por qué no? No Para, frena, frena Bien Bien, Jotin La moto Hijo perdido Hijo perdido Y, juega Colón Man, la helicija Oh, no está Ya, ya, ya ¿Maneces acá? ¿Y hacia de acá? No manejes así ¡Una pareja! ¡Una pareja! ¿Con esto o con esto? ¡Venga! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No! ¡Van a subir desde allá! ¡A la 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 la! ¡Cuidado se levanta Yossi ya! ¡Chequeándola! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Me da miedo! La vas a llevar ahí Cuidado, ay no Cuidado, ay no Cuidado, ay no Ven, graba, ven Ahí viene tu hermano Ahí viene, ahí viene, ahí viene Maneja, piña Todavía manejaste ahí tú No, pero me da miedo Ahí viene Justin, ahí viene Justin, mira Allá Yailani Yailani Al otro lado Chau, chau Chau, chau No puede No puede Muy chiquita Amor, pero si llega, solamente que no sabe pedalear Calear Un añito más y ya te puedes comprar tu bicicleta Chau 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 Qué feo chulo Chau Chau yo si despacio me cansé ya se cansó baja espera con los 3 a ver yo me intento subir a casa no 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 pato tambien va no aca ponte mi pato sube quédate intacto no te muevas intacto intacto bye bye una cagada sube este es el día a día que no nos toca cantar esta es la vida de nosotros así jugamos con los bebés hacemos parrillita un cevichito un sevillano hacemos cositas ricas bueno eso todos los días 6 de la mañana 6 de la mañana me vacilo 6 de la mañana me levanto pero esta es la felicidad de nosotros aquí nosotros solitos o mas esta es la vida que Diosito nos regaló bonita verdad no no Josué y ese es el alerio ay 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 santísimo santísimo no 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 la tía de la barbie y ella es la chido hoy Cuidado con el carro, Justin ¡Uy, carajo! ¿Qué es eso? Te voy a cobrar, te aviso ¡Madagascar! Ropa mía comprada con mi dinero, con mi dinero Bueno, esto me lo regaló Nunca he olido una pezuña tan espeluznante Como la mía De parrilla De parrilla De parrilla A mí me dio una mía uruguaya Hola Mi amiguito, Perucho Terrible fotógrafo Tú sabes, el fotógrafo de nosotros Les hemos invitado acá a la casa Para que vengan a hacer una parrilla Así que vamos a Vamos a aprender el carbón Pero a mi estilo Quiere venir a aprender el carbón a su estilo Pero yo lo voy a aprender a mi estilo ¿Usted me entiende? ¿Ya? Mi gente, les voy a enseñar a aprender el carbón En cinco minutos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no 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 Mira acá Estás echando aceite Estás echando Estás echando Estás echando aceite Alcohol Ay Bien Debe Ay Mi 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 ¡Suscríbete! Vamos a hacer un lomito hoy día ¡One, two, three, four! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ psychologically! ¡Suscríbete! Ya te grabaste de Che Pepito El domingo regresamos, temprano en la mañana Si vas a hacer así todos los viernes Nera, si vas a hacer así todos tus cumpleaños Nos anotamos de una Nos anotamos de una tus cumpleaños De cabeza ¿Y con qué cuchara? Con la mano dice Un palito, un palito Un palito, un palito Esta soy yo Agarra tu cubierta, querida Gracias ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llépalo tú, deja esa cámara ¿Qué está comiendo? Todo comiendo, todo rico Espera, si estás comiendo ya van 50 platas Mírala Y el más feliz Se va con 51 Mírala 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 Y el más feliz Se va con 51 Mírala 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 Es una placa Ok. Que. Si me gustan La parranca Mírala a mí también Y y a mí me gustan las mujeres A mí también Qué. ¿Qué es aquello que si le das a otro, debes mantener? ¿Qué es aquello que si tú le das a otro, debes mantener? Es fácil. La amistad. Es fácil. Confianza.